Llevo el diario y llevo el termómetro Llevo EMF Se llama Elizabeth Harris y se comunica con todos Ok, yo tengo Spirit Box, EMF y cámara de video No me dejen solo que no tengo linterna Me asustaste boludo, pensé que alguien me respiró ¿Dónde estás? Sí, ahora el aliás sin necesidad de poder poner los bordes de miedo Anto, Anto, te perdí Estoy solo, Anto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Dios, qué miedo Vení, vení, vamos al sotano Ya estoy en el cerdo piso ¿Me escuchaste eso? Son las escaleras Es el sotano, es el sotano No me responde la Spirit Box Espera, pon Llevo EMF a ver si el reto es un objetivo ¿Cómo? Llevo EMF ¿Cuánto está? ¿Qué nivel? Dos Dos ¿Cómo prendo? ¿Dónde prendo la luz de acá del sotano, boludo? Aquí, aquí sí Imagina Show yourself Speak Hablen con el bicho que a mí no me contesta Creo que va a llegar a bajo cero porque marcaba cero grados recién Eh, ahí vengo un cachito Eh, recién cuando... Ah, eh, grados bajo cero Ah, listo, listo Me voy a... Me voy a esconder hacia el auto ¿Qué? ¿Dónde está el cámara? Eh, no, creo que es super ¿Qué pasó? Eh, Darco, ¿llevaste? ¿Tenés cámara? De video Buenísimo, buenísimo, hay que poner la cámara en video Eh, Darco, una prueba es temperatura bajo cero ¿Dónde la pongo? Para que no tengo luz Voy a buscar otra herramienta Yo voy a buscar una linterna Eh, lo dejamos solo ahí Vale ¿Qué pasó? Uy, uy Apurémonos porque lo va a funar ¿Ya agarraste la linterna, super? Sí, sí, ya está todo ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy, foto, foto! Ya tenemos evidencia fotográfica Porque ahora con el update La escritura es evidencia fotográfica Eh, ¿cuándo se canta? Pongan evidencia, escriben el coso Escriben el coso, pongan así Bien Ahí está, ahí está, ahí está En la puerta En la puerta Darko, Darko ¡Uy, lo vi, lo vi! Estaba adelante suyo No sé qué onda, boludo Apareció ahí de la nada Me cagué hasta la pata Ah, ustedes lo vi Ya sé, ya sé Pero en el update ahora pueden hablar con el texto de la Spirit Box Vale, saqué foto Listo Vámonos de acá Eh, rajemo Me quiere ir a mi casa Qué suerte que no lo vi Hubiera irritado mucho Darko, callate Elisabeth, la concha de tu vieja Eh, para mí es un demonio Porque yo vi que en el Spirit Box decía algo Se lo juro ¿Pero qué pueden? Ahora en el update este pueden escribir texto en la Spirit Box Ah, una aclaración porque entendí cualquier cosa Eh, yo creía que el fantasma podía mandar respuestas por la Spirit Box Que sean solo de texto Pero no Eh, lo que hacen ahora es que te hablan Y aparece un texto con la palabra que te dijeron en la Spirit Box Pero no es que pueden mandar solo mensajes De texto Yo había entendido eso Y me pareció haber visto otra cosa Pero en realidad decía Nothing Detected Así que Mala mía en esa Creo que perdimos por mi culpa de hecho Bueno Eh, sigamos ¿En serio? ¿What? No, re loco, boludo No sabía Igual, a ver Capaz la estoy leyendo, pero Me pareció haber visto algo así En el changelog Foto de fantasma No, ¿qué haces? Ah, perdón Me asusté ¿Pusiste? Demoni, demoni, rápido Sí, sí Ahí está, foto de demoni Jeje Llevo Llevo lo mismo de siempre La temperatura Llevo cámara Yo crucifijo MF y linterna fuerte Creo, sí Dejo la MF entonces Llevo igual, perdón Sí, señor Eh, yo tengo la llave de la casa Así que Abro y ustedes entran y me dejan acá Tranquilo No, no puede abrir cualquiera Cualquiera Cualquiera, cero segundos ¿Cuántos ánimos de tiempo? Cinco minutos Cero segundos Jodeme Hueso, hueso Hueso Tengo cámara Hueso, hueso, hueso Llevo cámara Guau, guau, guau Donald Huxo Ahí voy Mata el huesito En la cocina Por fin Salió Ahí contó el huesito Uy, tres, tres ¿Dónde? Acá, acá Aquí Opa Son tres Son tres igual Es la cocina ¿Dónde se? ¿Eh? Sí, es la cocina Ahí te digo Cámara Ya se calmó Vamos a buscar más cosas Super Dale Mientras no esté solo Chiste, por eso te digo Aló, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dale que quiero estrenar Spirit Box ¿Dónde estás? Eh, Donald Jackson Donald Jackson ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Eh, habló, habló Hijo, y... Hola ¿El rock? ¿Tú en tensión? Sí Sí Él ¿Tú en tensión? Díganle que apague la luz Así voy con la infrarroja Dijo la linterna Turn off the lights Turn off the lights Che, no me Parece que se me rompió a mi Lo de la voz, eh Ah, ¿tacias? Turn off the lights No, nada Que me dio bola ¿Cómo se llama? ¿El Instagram de Donald? No, ese era el anterior Donald Jackson Donald Jackson ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Anto! ¡Saca el foto! ¡Saca el foto! No tengo cámara ¡Ah! 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 ¡Me va a matar! ¡Me mato! Lo voy a afrontar ¡Me lo mato! ¡Azúfí! ¡No! ¡Azúfí! Trené una cámara, tené una cámara ¿Dónde le quedas? Está, está en... El... ¿Dónde está la ropa? ¡Ahí! Murió en el lavarropa Estás haciendo un lavarropa super Uy mira La prendí acá Solo tenemos una sola prueba, no? Si No tienen dos, tienen dos Hay una foto que dice fingerpaste Pero si yo le tiré el crucifijo boludo Se lo tiré Pero atacó a super No vos Pero dice evita que ataque a alguien con crucifijo Y se lo tiré Pero atacó a super y lo maté Uy super se debe estar re embolando boludo No, en realidad no Me asustó Escribió Ya tienen las tres pruebas Tengo la concha de la lora Bueno, a ver Ya tienen las tres pruebas, pero que se den cuenta de las huellas En la cámara Corramos, corramos Eh Darko, tenemos huellas dijo super En las fotos Ahí les pude avisar Ay no, se habló Puto Corre, corre Gracias por ghostear super, te queremos Capo super A ver, déjame poner las huellas No quería spoilear, pero se estaba podrido Cómo nos hizo zafar eso boludo, buenísimo Pero salió de la puerta del baño encima Ahí está Agáralo, puta No, no, pero sale de cualquier lado O sea, él ataca desde cualquier lado ¿Sabes que nos prendimos la otra cámara? No importa boludo, ya está, nos vamos Es un espíritu Espiritbox, escritura fantasmal Y huellas Bueno Ah, pero aquí es que no se son los positores Ahí está Trájame voz Ay guío, cómo se salió del baño Me estaba volviendo loco porque Había visto las huellas cuando me mataron Y dije, no, no las pusieron Si Boludo, yo no me puedo creer Porque yo le tiré con el crucifijo cuando nos vino corriendo Si, pero creo que Tengo entendido que te protege a vos nada más ¿Y por qué dice protege a alguien más De ser atacado con el crucifijo? No, protege de un ataque No sé cómo funciona bien el crucifijo todavía Es raro Si, nada más Tengo que tenerlo de tirar a la mierda Speedrun Vale Mira Estamos trolleando ¿Los dos tenemos EMF? Si Estamos re trolleando También tenemos Espiritbox los dos Así de joder Nah hermano Pará, vamos a la camioneta Vamos a la camioneta Vamos a la camioneta Pará, me voy a fijar como se llama el tipo Porque me olvidé Volví hasta la camioneta Para ir a buscar una herramienta Que no fuera el EMF Y la Spiritbox Que Darko ya los tenía Y sin embargo Voy Busco el nombre del fantasma Y vuelvo a la casa con la Spiritbox A pesar de que necesitábamos una cámara Bueno, sigamos Marc Jones Eh, miedo que es Cocina No, para Marc Jones Marc Jones Hueso, 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 hueso Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso, hueso Voy a buscar la cámara Ay Dios Crucifijo, sensor de movimiento que no tenemos Fotografiar al fantasma UPA Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso Hay que hacerlo calentar entonces Hay que decir su nombre Hueso, 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 hueso Eh, tenes la... ¿Cómo se llama? Si, si, la tengo Marc Jones Marc Jones Marc Jones Estamos en la B Marc Jones Marc Jones Manifiestate 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espiritbox 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 Hay que ver el libro Ghostwriting Listo Sacale el fotito ¿Dónde está? Ahí está Turn on the lights Ah Ah Me asusté ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mi culo, boludo ¿Dónde estaba? Adentro tuyo Adentro tuyo Adentro Adentro Eh Uy, está calcita la oposta Falta una sola cosa, muchachos Dale, hay que resistir Enciende la luz Hay que hacerlo que cierre algo Manifiestate Manifiestate Haz algo Haz algo Marc Jones Marc Jones Enciende la luz ¿Cerró la puerta? Sí Está en la puerta Fíjate, fíjate Apunta a la puerta Sí Del otro lado, fíjate Dale, boludo Fíjate si estás ahí Ay, yo sé Corran Corran Aparece el gordo Aparece el gordo No, 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 se fue No hay huellas ¿Pero aquí hay huellas? No Ah Vamos a charlarlo en la camioneta Por favor Sigue respondiendo No, si ese finito hubiera dejado huellas Dejame comer un pancito un poquito Claro Hay que seguir viendo si interacciona con algo o no ¿Dejaron el termómetro y el MF? Lo dejé allá, sí El MF y no sonó El termómetro es el MF No se quien lo tiene El termómetro es el MF Ahí ya Lo cazaba No está Acá les llegó una huella para acá Es una... Pero entrada No son por... Sí, cuatro Vale, trolazo ¿Pero? 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 Vi como le cerraste la puerta, basura Llevo también en Crucifijo por las dudas, así tenemos más chance Ok No sé si hubo orbes, no hubo orbes Que se sepa no Que se sepa no vi La temperatura está normal Sí Epa Cerró la puerta, fíjate si Fíjate de este lado de la puerta Pero vení conmigo Sí, sí, estoy acá Yo no veo nada Yo tampoco, acá no hay nada No, no, vamos Dejemos abiertas las puertas, así la cierra Sí Él Me va a matar el bicho ¿Quién cerró la puerta? Él, yo no fui Pero apareció, eh Fíjate, a ver, poné la V Me asusté Pará, no, tengo mucho miedo No, no, no va a dejar huellas, eh Me parece que no Me quiero huir de acá Me quiero huir de acá Vamos a casa Oni ¿Cuál es el último pedo? MF5 Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado Considérenlo un especial de Halloween para este año Porque no tengo tiempo de hacer otra cosa En la descripción voy a dejar los links a los canales de Darko y Anto Que tienen muy buen contenido, se los recomiendo, vayan a verlos En cuanto a mí, les agradezco mucho por ver el video Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima